La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 La raga fiesta en la calle Un homenaje hay A San Miguel le cantamos Por ser nuestro patrón Chicos y grandes unidos Llenos de emoción Al paso del santo con ilusión Quieren todos cantar Al paso del santo con ilusión Quieren todos cantar Porque solo se oyen jodas Fue un patrón en el fiel Porque solo se oyen jodas Y eran los mozorraguestes Que a San Miguel le cantaban Que le cantaban a San Miguel Porque solo se oyen jodas Los gigantes vienen bailando A son de música sin pan Los vecinos de este pueblo Sienen cana sin pan Pero al paso del santo con ilusión Nuestro patrón Gritará que vivas a San Miguel Los gigantes vienen bailando A son de música sin pan Los vecinos de este pueblo Sienen cana sin pan Pero al paso del santo con ilusión Nuestro patrón Gritarán que vivas a San Miguel Que vaya bien el enciero Le vive el buen corredor Que les eches una mano O el capotazo mejor Las calles de este pueblo De blanco y rojo están A la parroquia van con devoción Para poder cantar A la parroquia van con devoción Para poder cantar Los gigantes vienen bailando A son de música sin pan Los vecinos de este pueblo Sienen cana sin pan Pero al paso del santo con ilusión Nuestro patrón Gritarán que vivas a San Miguel Los gigantes vienen bailando Todas son de música sin pan Los vecinos de este pueblo Sienen canas de cantar Pero al paso de este santí con nuestro patrón San Miguel Gritarán que vivas a San Miguel ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!